Bienvenido una vez más a nuestras clases de Rumba en el Tesoro, con el tesoro en tu casa. Soy Lina Zuluaga, vamos a bailar. 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 Yo sé que con amor que te lo acerco Dame tu corazón, te llevo al infinito No me rígues así, que estoy desesperado Si no me lo duchí, me moriría a tu lado A tu lado Me quiero Vamos A tu lado ¡Ven pa' acá! ¡No seas así! ¡Vámonos, papito! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo, toito! ¡Yo no quiero verosito! ¡Dámelo, toito! ¡Yo no quiero verosito! ¡Dámelo, toito! ¡Yo no quiero verosito! ¡Dámelo, para decir! ¡Dámelo, mamá! Me tienes loco de aquí para allá Desesperado por tu amor Si no lo das, me muero el corazón ¡Aquí va, ahí! ¡Suscríbete! 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 Yo quiero estar contigo conmigo y yo te voy a dar a bailar En la fiesta que tú eres mi amor de carnaval Solo contigo yo quiero estar Conmigo conmigo y yo te voy a dar a bailar en la fiesta Tú me fascinas, me vuelves lento No te imaginas, cuando te adoro Busca esta esquina No tuve suerte y en Barranquilla No pude verte Y es que tú eres mi amor de carnaval Solo contigo yo quiero estar Conmigo me voy a hacer soñar a bailar en la fiesta Que tú eres mi amor de carnaval Solo contigo yo quiero estar Conmigo me voy a hacer soñar a bailar en la fiesta En el aire yo quiero que bailes No te imaginas, esto no es destrato, esto es diástico Tony Caballero Yo quiero que bailes Con el darme en la fiesta Blasilo Estamos listos Todo el club Voy a ir yo por todo el club Chicas en modo chamepe 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 Pégate a mí como glú Donde no pegue la luz Ponte modo chamepe 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 Estamos listos Voy a ir yo por todo el club Chicas en modo chamepe 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 Pégate a mí como glú Donde no pegue la luz Ponte en modo cháupet, cháupet, cháupet Tú a mí me gustas azul, vienes del norte, vengo del sur Cuando tú bailas te ves bien cool, esto no es de trato, es de actitud Acércate a mí, ten, pégate, trémate, trémate, trémate Tómate un snatch con esa cerveza en el aire Yo quiero que bailes y te pongas crazy Bien arriba es la de la aire Yo quiero que bailes y te pongas sexy Bien arriba estamos ready Todo el club, oye yo por todo el club Chicas modo cháupet, cháupet, cháupet Pégate a mí como club, donde no pegue la luz Ponte en modo cháupet, cháupet, cháupet Estamos ready todo el club, oye yo por todo el club Chicas modo cháupet, cháupet, cháupet Pégate a mí como club, donde no pegue la luz Ponte en modo cháupet, cháupet, cháupet ¡Está arriba! ¡Está arriba! Alyssa Y a mí me gustaсон, en este reino de al sur Cuando tú bailas pero bien tú Estoy muy destato en mi actitud También en este reino sólo ponme modo cháupet Que este reino de plato esepet Y pones la cerveza en el aire No quiero que bailes y te pongas crazy Y en arriba es la cerveza en el aire No quiero que bailes y te pongas sexy Y en arriba estamos ready como el club Estamos ready todo el club Voy a ir yo por todo el club Chica modo chumper, chumper, chumper Pégate a mí como el club Donde no pegué la luz Donde no pegué la luz Chumper, chumper Estamos ready todo el club Voy a ir yo por todo el club Chica modo chumper, chumper, chumper Pégate a mí como el club Donde no pegué la luz Donde no pegué la luz Chumper, chumper, chumper Todo el club Me gusta que lo llegue Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, manda arriba porque tú te ves sienta Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con lo que es Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Yo era la máquina, la máquina de baile Si no tiene nadie, vente pa' mi brazo, dale Empece pa' fumar, se siente en el aire Toco, magestina, tú me traigo, Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Aterra esto a mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren en materia, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, porque, dura, más de arriba Porque tú te ves bien Dura, mamá, si traté, fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con lo que es Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta como mueve de ram, pam, pam Mi mente va guineando en un plan, plan, plan Si te dejes en esa curva, le doy pam, pam Cual es tu receta, no sé, está pa' comerte Me gusta como mueve de ram, pam, pam Mi mente va guineando en un plan, plan, plan Si te dejes en esa curva, le doy pam, pam Belleza, retumba, la otra pa' la luz del mar Uno, dos y tres, vamos a hablar De la media que se calle Echa boca hasta la nena, te paraliza la calle Como tú te llamas, de donde tú eres Dame el número, cuente contigo el detalle Tienes el toque, toque, toque Parece una estrella, formándole por otro Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, 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 toque Tienes el toque, 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 toque Tienes el toque, 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 toque Tienes el toque, 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 toque Tienes el toque, 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 toque Tienes el toque, 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 toque ¡Gracias! 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 Por los huevos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie como tú, tú. Vamos a ir como YouTube, conectado con Bluetooth. Si me digas yo soy la cuja y tú, muñeca me tú. No te quedas pa' mí, si me dices que sé, sé. Me muero y me remuero solo por ser. Porque yo me acurro pa' solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morir un hombre de frío. Vente pa' el lado mío. Que mis besitos de pronto te sirven de arriba. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú te eres nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Tú como un rector te busco, voy tan corrupto. Y me baila de como tú, tú. Porque me baila de como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurro solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morir un hombre de frío. Vente pa' la luz. Vente pa' el vecino de pronto te sirven de arriba. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que te tengo Cómo hacer Para no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Me voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que a mí ya me tiene Y abajo Abajo, abajo Sale, 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 sale Muy bien Nos vemos en la próxima rumba con el tesoro en tu casa Chao La próxima rumba con el tesoro en tu casa La próxima rumba con el tesoro en tu casa La próxima rumba con el tesoro en tu casa